Bienvenidos a Huertinga y a un video un poquito distinto a los que solemos hacer. En esta oportunidad quería compartir con ustedes que justo habíamos ido con la señorita Huertinga a hacer la compra de la semana al supermercado, y en un hipermercado, que no vamos a decir el nombre pero que está pegado, justo le habían llegado un montón de plantas, así que fuimos a ver qué plantitas estaban vendiendo. Y nos encontramos varias suculentas y cactus, que si bien no estaban en tan buen estado, si estaban a buen precio, dependiendo del tamaño de la maceta. Por ejemplo, las suculentas en macetas número 8 estaban a 250 pesos, que sería como un dólar con 40. Y fijándome de las que tenían, justo me encuentro al Aeonium Haworthy Variegata, también conocido como Aeonium Kiwi, que había dos ejemplares, así que me fijé el que en mejor estado se encontraba, que es este, y fue una de las compras que hice. Y me olvidé de decir, lo más importante, que estaban con una oferta del 20%, o sea que en realidad me costó 200 pesos, que sería un dólar con 10 centavos. Y esto es algo que suelo hacer para ampliar mi colección sin gastar tanto dinero, que es comprar en definitiva revendedores, que ni siquiera saben qué especie están vendiendo, ya que las tienen identificadas como suculentas en general, y las venden por el tamaño de la maceta. Y con buenos cuidados en realidad se recuperan bastante fácil. Otra cosa a tener en cuenta cuando le compran a revendedores, es que no se guíen por las sugerencias que les dan. Fíjense que en ese cartel, todos los cactus y suculentas están indicados como plantas de interior, cuando en realidad todos sabemos que se desarrollan muchísimo mejor en el exterior, a la intemperie. Y ni siquiera le completaron las partes de exposición solar, riego y floración, ya que no lo saben en definitiva. Así que mi recomendación cuando le compran a un revendedor es directamente ni le pregunten qué cuidados darle a la planta que están comprando, porque ni siquiera saben qué planta es. Y esa información en realidad la pueden conseguir de otros lados, hay un montón de canales en YouTube, donde pueden conseguir esa información. Y así en definitiva terminé consiguiendo a un precio muy bajo, el Aeonon Haworthy Variegata, también llamado Aeonon Kiwi, a un dólar con 10, que para mí está súper bien ese precio y le estaba buscándose bastante, pero también había calanchoes blofeldiana, todas en floración y con distintos tonos, yo únicamente tengo una con flores de color rojo que están por abrir y acá estaban con todas las tonalidades, así que alguna quería llevarme. Pero también había otro tipo de plantas, muchas de las llamadas de interior o tropicales, que tengo que confesar que cada vez me gustan más, aunque en realidad no las conozco mucho, pero con la señorita Huartinga de a poquito estamos consiguiendo. Y ya que estamos les muestro un poquito los precios, acá hay unos Lilium que están muy bonitos, pero el valor es de 4 dólares con 50 centavos más o menos, me parece que es un poquito caro, aunque no conozco de estas plantas, así que no sé si ese precio está bien o no, déjenmelo en los comentarios. También había unos crisantemos, que también el precio en dólar sería más o menos 4,50. Y estas begonias, que también son hermosas, pero costaban 10 dólares, o sea me pareció una locura de caro, no sé si ese es el precio que suelen tener. Y a medida que iba avanzando, ahora me encontraba con orquídeas, que estaban más o menos 20 dólares, que también me parece súper caro. Y fíjense una cosa, las plantas que tienen un mayor precio es así, están identificadas con el género y la especie, en cambio las suculentas no. Y yo sé que a muchos de ustedes les gustan las orquídeas, pero me parece que 20 dólares es mucho dinero para esta planta, pero bueno, ustedes me dirán si en sus países o en otras provincias de Argentina también están a esos valores. Pero volviendo a lo nuestro, volví al stand de las Calanchoes Blofeldianas, y el precio dependía del tamaño de la maceta. Finalmente me llevé esta, porque las que estaban en maceta número 13 estaban más o menos a 6 dólares, y las macetas número 12 a 4 dólares con 50, o sea por un centímetro menos de diámetro de la maceta, me ahorraba bastante dinero. Y con el descuento terminé pagando algo así como 670 pesos, que sería 3 dólares con 70 centavos. Y había otras plantas de interior o tropicales muy bonitas que estuve a un pelín de llevármelas, pero todas estaban más o menos un valor de 4 a 5 dólares. Y lo pensé bien y dije, no, mejor no, hoy no, aparte acabamos de salir del supermercado que salió cara la compra semanal. Y terminamos llevando la Calanchoes Blofeldianas en un tono lila de sus flores a 670 pesos, 3 dólares con 70, y el Aonui Haworthy Barigata o Kiwi a 200 pesos, que sería un dólar con 10, terminamos gastando en definitiva 870 pesos, que sería 4 dólares con 80 centavos más o menos, que me parece que está bastante bien. Aunque muchos de ustedes ya me han dicho que la Calanchoes Blofeldiana está mucho más barato en otros lugares de Argentina, pero estoy bastante conforme con esa compra. Pero antes de terminar, y aunque no tiene relación con la anterior, quería compartir con ustedes dos cositas. La cosita número uno es la floración de nuestra Echevería Lola, que quería en realidad tener un registro para mí de su floración que este año ha sido a finales del invierno, a diferencia del año pasado que fue a comienzos de la primavera. Y esto tuvo su causa a raíz del aumento inusual de la temperatura que hemos tenido en el lugar donde vivo en este invierno, por eso adelantó la floración y quería compartir con ustedes esta preciosidad de suculenta y de sus florcitas. Y también sugerirles que en la medida en que puedan, lleven un registro de sus suculentas, tanto sea por fotografías o por video a modo personal, ya que se aprende mucho cuando uno va viendo con la comparación de esas fotos o videos, cuánto han crecido, los cambios que han tenido, las distintas floraciones, es algo de lo cual uno puede aprender muchísimo de sus propias suculentas. Así que en la medida que pueda, yo les recomiendo que lleven estos registros personales. Y la cosita número dos que quería compartir con ustedes es de nuestra Echevería Blue Atol, que en el directo del sábado pasado hicimos, bueno, tanto el mantenimiento, separación de algunos hijuelos y su trasplante. Acá está la madre que está bellísima y ya la llevamos nuevamente al patio junto a este otro hijito que lo dejamos en una maceta número 10 y está perfectamente bien, está hermoso. Y los otros cuatro que los pasamos de macetas número 10 en ese directo y los pusimos en estas macetas rectangulares, para que vean lo bien que están, que están bellísimos. Pero acá hay una particularidad, que en realidad me di cuenta con ustedes cuando hacía el directo y es que este hijuelo, vean la diferencia que tiene en cuanto al crecimiento de las hojas del centro de la roceta. Es como si fuesen dos rocetas siamesas, que tiene el doble de hojitas que todos los otros hijuelos. Y esto me parece que tiene que ver, yo no lo sé, me lo dejan en los comentarios si alguno sabe, con estas variaciones que pueden presentar en cultivo las suculentas. Que por un lado están las variegatas, las suculentas crestadas, y también estuve viendo que están las monstruosas, y esta podría ser una de esas. Así que lo dejo planteado como inquietud, y para mí como tarea para el hogar, que voy a tener que ponerme a estudiar eso. Y sin más, espero que les haya gustado este video, como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y si no están suscriptos, no se olviden de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video, chau. Chau.